Ejemplar proveniente de Renzo Santa Cruz, del municipio de Acanjé. Saliendo, destinado derecho, el tono revira y el ingreso de los vaqueros. Se llama el chavo de noche, promesa de Elías Cárdenas Mato. Chavo, chavo, chavito. Que cae en su pala. De un chavo a un niño. De un chavo de noche al niño de oro. Oliver Osorio de Isamal.